¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video lo que vamos a ver son 5 códigos que están ocultos ahí en tu teléfono Honor que estoy seguro que debes de probarlos para ver qué es lo que se puede hacer con ellos. En este video te voy a mostrar, pero quiero que los pruebes. Y si tú tienes algún teléfono especial y quieres que haga un video para ese teléfono, déjamelo en los comentarios y con gusto lo preparo. Vamos a dar. Y bueno amigos, para esto es muy sencillo, no hay que instalarnos nada ni alguna aplicación especial. Únicamente basta con tener nuestro teléfono y conexión a internet. Bueno, de hecho sin conexión a internet porque estos códigos nos van a permitir hacer un montón de cosas. El primer código es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es abrir. Todos van a empezar con asterisco amigos. Seguido del asterisco va a venir el gato, o sea la tecla gato. Entonces hay que estar bien pendientes de esto, de que sea asterisco, gato, asterisco. Entonces casi todo es asterisco, en este caso numeral o gato. 0, 6 y luego luego vamos a poner gato. Y lo que me va a traer, ustedes pueden observar, es el email. Obviamente mi email pues está ahí censurado porque es un número único y bueno no deben de dárselo a cualquier persona. Porque les pueden bloquear el teléfono. Entonces si ustedes quieren saber cuál es su email, ahí va a estar. ¿De acuerdo? El siguiente código amigos es asterisco, gato, asterisco, gato. Bueno ahí ya tenemos asterisco, gato, asterisco, gato. Y vamos a colocar el número 225 y luego gato, asterisco, gato, asterisco. Y esto lo que nos lleva es la información del calendario de los correos que tú tienes en tu teléfono. En este caso yo tengo ahí un correo y me va a traer información de las próximas fechas importantes y demás. Es como un atajo para ver la información de nuestro calendario prácticamente. El siguiente código amigos es un poquito igual de largo, es asterisco, gato, asterisco, gato. Y ahora vamos a colocar el código 426 y seguido de gato, asterisco, gato, asterisco. Y esta información amigos lo que nos va a llevar es el FSM Diagnósticos. Que prácticamente estos diagnósticos tienen que ver o pueden consultar la información sobre la conexión y el servidor a la red en la cual se encuentran conectados. Que prácticamente amigos es información de internet, que bueno pues solamente es para los técnicos, para que sepan donde están conectados. Que esa información nos sirve a nosotros para otros videos de optimización manual de nuestro internet. Videos que te dejé en la descripción. El siguiente código amigos es asterisco, gato, asterisco, gato. Y vamos a colocar el número 0000, o sea 4 0 seguidos, cerrando con nuestro gato, asterisco, gato, asterisco. Y vamos a obtener la información, nuevamente ahí aparece mi email, está censurado amigos el email. Pero bueno nos trae la información completa del teléfono, acerca del teléfono, donde viene el número de compilación. De hecho podemos picar y activar desde aquí las opciones de desarrollador. También viene la versión de hardware y algunos otros datos de tu teléfono. Así es que vámonos al último código que es el más importante, ahora te explico por qué. El siguiente código amigos es el más largo y es asterisco, gato, asterisco, gato. Y vamos a colocar el número 284, seguido todo va junto. Entonces vamos a colocar 6579 y vamos a colocar ahora el cierre que es nuestro gato, asterisco, gato, asterisco. Y en esta información amigos nos trae el menú del proyecto o el project menu. Es prácticamente los ajustes del fondo, los ajustes de información sensible del teléfono, igual la información de internet. Lo más importante aquí son estos tres últimos que es la actualización de software. En dado caso de que tú necesites obtener esta información de software a través de una memoria o a través de una APK. O sea para poder forzar estas actualizaciones del sistema. Repito este tipo de menús son los que utilizan los técnicos para poder reparar lo que es el sistema. Entonces son códigos que ellos ya saben, de hecho tienen todo un manual para poder entender estos menús. Y bueno, trabajar de una forma muy directa con el sistema Android. También en la parte del inicio de fábrica. Entonces creo que te dices que vas a restaurar todos los servicios de tu cuenta de Google. Y al final te va a preguntar otra vez, te va a mandar un menú. Pero lo que vamos a hacer prácticamente es reiniciar a modo fábrica nuestro dispositivo. O también en este código vas a ir aquí a la parte de la batería. Y te va a traer toda la información de la batería, el nivel, la temperatura, etc. Y también te dice, te manda este código QR para que conozcas cuál es el modelo de tu batería, etc. Pero lo más importante es que si hay algún problema te lo va a mandar por aquí. El background settings, aquí vas a encontrar la información del background debug, del USB, o sea, tipos de conexiones USB. O lo más importante es cómo se vincula por USB este teléfono con los dispositivos, en este caso una computadora. Y otros ajustes que tienes por aquí, amigos. Realmente este menú es muy completo. Necesitaríamos un tutorial más completo sobre este menú. Pero me gustaría saber en la caja de comentarios qué tal te ha parecido estos códigos. Te repito, son códigos que utilizan los técnicos para poder reparar nuestros teléfonos. Algunos nos servirán, sobre todo para conocer el estado de la batería, nuestro email y la información del calendario. Pero muchos otros sí te sugiero que no los toques si es que no sabes mucho sobre este tema de informática, Android, etc. Entonces, amigos, nos vemos en el siguiente video. Recuerda que te dejo más códigos aquí en la descripción o más información de códigos importantes. Por ejemplo, en los temas de Samsung hay algunos códigos que te ayudan para poder liberar más espacio de almacenamiento y demás. Si quieres saber más sobre esto, te dejo los comentarios, te dejo en la descripción más videos así. Nos vemos en la próxima. Te invito a que te suscribas, le des en like, actives la campanilla y nos vemos en un siguiente video tutorial. Bye, bye.